En la comunicación con Haití, se iban a establecer que se iba a dar a conocer el día de hoy el número. Acordó hacer un equipo de trabajo en varias líneas específicas, una de las directores de migración. Uno de los migrantes de cualquier ciudad. Y ese procedimiento toma su curso y efectivamente una vez que ellos solicitan asilo, se les da su carnet. Muy buenas tardes, directora. Para que reiteren, especificaron un número de cuotas, digamos, 500 llegan... Este es el compromiso de los países puertos donde llegan... ...el ingreso de estas personas recordando que lo que va del 2021... ...es un paso importante porque evita entonces... ...sepaída de la situación que está pasando el mundo por la pandemia y las necesidades de trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.